El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos señaló que el estado de California está a solo unas cuantas horas de enfrentarse a la peor tormenta de los últimos cinco años. Los ciudadanos ya empezaron a tomar medidas para resguardarse de este fenómeno climático. Las incesantes lluvias que se presentan principalmente en la ciudad de San Francisco han generado graves inundaciones en diferentes barrios residenciales. Las precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento mantienen en vilo a la población que adelanta la construcción de diques para evitar incidentes mayores. Las autoridades señalaron que la poderosa tormenta puede registrar vientos con ráfagas similares a las que se presentan cuando un huracán toca tierra y que podrían derribar árboles y generar cortes de electricidad y problemas en las comunicaciones. Algunos de los elementos de emergencia como linternas, enlatados, agua y baterías ya escasean en diferentes zonas de la ciudad de San Francisco, motivo por el cual las autoridades locales ya tienen habilitados cientos de transformadores de energía y cables para evitar cortes indefinidos de electricidad. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertó sobre posibles deslizamientos de tierra y desborde de quebradas y arroyos, razón por la cual emitieron la alerta para que conductores y peatones eviten utilizar vehículos y se resguarden en sus hogares.